Hola, soy Angélica de Amari Magazine, vamos a estar haciendo unas preguntitas sencillas para la revista de nosotros, para nuestros seguidores, ¿quién es Yelisa Sintrón? Sí, Yelisa Sintrón, a veces es difícil de describirse uno mismo, pero una chica apasionada por Dios, que le encanta la música, madre, esposa, creativa te pudiera decir, creo que me encanta todo lo que tenga que ver con las artes, desde lo digital hasta la que es análogo, que es la que uno mismo hace, tanto en dibujar, cantar, el teatro, el baile, aunque no voy a bailarle porque van a pensar que me está dando un ataque epiléptico, así que no, no tengo el corazón. Tenemos aquí en nuestras notas que eres cantautora sacra, habiendo tantos géneros para incursionar, ¿qué te motivó a irte por la música sacra? Creo que, me imagino que también parte de eso ha sido la cultura, voy a decir lo que es verdad, siendo la cultura, no la cultura, pero sí la incursión desde pequeña, desde pequeña fui criada en el evangelio y yo creo que esas son raíces profundas que uno tiene que, yo creo que así lo dice, instruir al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de ese camino. Y pues ser instruida ahí me ha llevado a ser apasionada por Dios, amar a Dios y pues no sé, mamá iba haciendo otra cosa más, aunque si en una temporada cuando antes de salir como solista estuve en un grupo que se llamaba, que se llama Sueño de hormigas, en ese grupo estuvimos por mucho tiempo llevando mensajes sociales, de autoestima, identidad, en contra de la violencia de los niños, en contra de la violencia doméstica, y aunque no descarto hacer eso también en el futuro porque estamos llamados a hacer un mensaje y el mensaje no solamente es que adoremos a Dios, también es que nos amemos nosotros mismos, pues en esta temporada pues creo que esa es mi asignación. ¿Ha sido fácil de caminar en la industria un tanto machista? Bueno, fíjate, del machismo no lo he visto tanto, he visto más tal vez la discriminación por ser cristiana, no tanto por ser mujer. Ok. Hoy nos presentas el lanzamiento del nuevo sencillo Rey del Cielo, cuéntanos brevemente la historia del tema. Y pues mira, Rey del Cielo es un tema que me encanta mucho, se ha convertido en un himno para mí esta temporada. La escribí días después de mi cumpleaños, creo que el día de mi cumpleaños estaba cantando en un lugar y estaba hablando sobre que Dios había enviado lo mejor que había en el cielo, o sea, él no cogió lo que más o menos estaba bien o lo que podía ser más o menos, no, él buscó lo mejor, la mejor ofrenda para ti, para darnos redención y me quedé con ese pensamiento muchos días y con que llegué con la idea hasta que finalmente nace esta canción, que es el primer tema de un disco en vivo de 13 canciones que sale en mayo 6 y fue grabado completamente en vivo, ver gente desde todas las edades cantando con nosotros allí, fue impresionante, increíble ver cómo la vibra, la energía de todos se potenció en una misma dirección que era deportarse en gratitud por Dios. ¿Dónde fue grabado el video? Fue en Comunidad Aliento, en Bayamón, que es la iglesia donde me congrego y donde mi esposo y yo somos pastores de adoración allí. Ok, ¿dónde los seguidores y lectores de Amar y Magazine te pueden conseguir? Pues mira, puedes buscar más información en yelitsasintron.com y vamos a tener todas las pistas, secuencias, las letras, los acuerdos por si alguien la quiere tocar, ¿verdad? En su iglesia o como su devoción al diario, también en todas las redes sociales como yelitsasintron o en las plataformas de música como yelitsasintron también. ¿Tienes algún nuevo proyecto adicional al nuevo sencillo? Bueno, seguir promocionando canciones del disco, viene Rey del Cielo, la vamos a sacar ya para verano un poquito más adelante en inglés, canciones portugues que tenemos en el tintero y sí, hay un proyecto bebé que estamos aquí comenzando a gestar, ya lo hemos trabajado, se llaman los Songwrite Sessions, que son sesiones de escritura, workshops de escritura para personas que a lo mejor, como a mí en algún momento me dijeron que yo no hacía nada, yo no tenía por qué escribir, que yo no era buena en eso, que pueda saber de que sí, que hay un espacio donde podemos desarrollar nuestra creatividad y que puede haber gente que te pueda decir y te quiera tirar para que no hagas algo que Dios puso en tu corazón y que sepas que sí, que si Dios te lo puso en tu corazón es porque tienes el potencial para desarrollarlo y hacerlo, así que ahí pueden buscar información en songwritesessions.com para que busquen todo sobre las sesiones que estamos dando en el workshops. Eso está bien interesante, muchas felicidades y éxito. Gracias.